nuestra vida es el producto de un sinnúmero de procesos que están ocurriendo en este mismo instante mientras nosotros estamos aquí sentaditos están ocurriendo en nuestro mundo procesos mentales emocionales fisiológicos todo lo que nosotros expresamos en dado momento es una respuesta o un resultado de todas esas causas originales que están allí estos estudios del ser tienen que ver con lo que nosotros somos pero no lo que nosotros creemos que somos o lo que creemos que deberíamos ser porque allí es donde están las crisis de verdad las crisis llamadas existenciales hace poquito vieron una película donde sale julia roberts y entonces esta mujer en una vida tradicional digamos en un ir y venir de la vida pues ya saben nacer crecer reproducirse y morir un día entra en una crisis existencial frena todo en seco y se va a comer a rezar y amar descubre que en verdad ella no disfrutaba los alimentos que no o sea que comía pero no comía comía sin comer que lo que ella creía que era rezar no era rezar y lo que era ella creía que era amar no era una simulación y nuestra vida a veces es una simulación me hago como que no vi me hago esto me hago por aquí y demás actúo de tal o cual modo para evitarme problemas y entonces una simulación que aparte luego nos creemos y el asunto de todo esto es que todo eso es forma no fondo le ponemos formas a las cosas verdad las adornamos este y demás pero es así la vida en algún punto nos va a decir eso no es lo que tú eres un personaje lilly sí para que para caer bien para ser sociables para ser amables hay que apagar los celulares por favor sonó por acá por esta área verifiquen por favor entonces qué es lo que estamos nosotros haciendo cuando vivimos de ese modo simulando y entonces esa simulación en algún momento se va a caer en algún momento la vida nos va a poner stop completo si nosotros no lo hacemos y si nosotros no verificamos dentro de nosotros quién verdaderamente somos la vida se va a encargar de ponerte un alto total y es allí donde vienen padecimientos crisis existenciales así completas donde pasa de todo en un instante y demás situaciones situaciones que llamamos problemas justamente las situaciones que llamamos problemas son son cuestiones que revelan que tenemos una falta de contacto con nosotros mismos con nuestro verdadero ser por eso se presentan esas situación situaciones las creamos mentalmente y por supuesto nosotros las alimentamos pero que hizo esta mujer se fue ella existe se llama elisabeth gilbert la autora de ese libro y es prácticamente una auto biografía lo que ella hizo paró en seco su vida y se puso a ver a ver si podía encontrarse a ver si podía había un modo de vida mejor a ver si podía autodescubrirse y eso tiene que ocurrir en nuestra vida tiene que llegar a un punto en el cual le pongamos stop a la simulación stop al fraude con nosotros mismos es algo similar a lo que decía que fue lo que tenías que abordar no sé exactamente tenemos que empezar a darnos cuenta de ese fenómeno o sea es algo que naturalmente desde que somos niños nos crecemos de ese modo porque tenemos que generar una identidad para que pues para decir a pues yo puedo y esto y el otro y crecer y todo esto pero ya cuando somos adultos lo que tenemos que hacer dentro de nosotros es descubrir el verdadero ser y eso no tiene nada que ver con el niño interior y esas teorías que que ponen al niño por encima de todas las cosas eso es otro eso es otro boleto esto es el ser la esencia pura de lo que nosotros hemos sido siempre desde el principio claro como hay tantas caretas tantas láminas tantas etiquetas y demás es así en la meditación que se sugiere llevar de la mano con este curso hay una fase en la cual cuando estás concentrado aquí en tu entrecejo te preguntas quién soy yo tocas una vez y te vuelves a preguntar sin nada y respuesta quién soy yo y te puedes volver a preguntar quién soy yo entonces por allí te va a salir una vocecita y te va a decir tú eres esta persona luchona tú eres luchón tú eres esto el otro sí pero el ejercicio como te lo estoy narrando lily tú lo estás describiendo perfectamente en el en la teoría me entiendes tú lo tienes listo para explicarlo en una charla de metafísica pues ya por segunda verdad segunda ocasión no ya la lily está muy avanzada pero cuál es el asunto que cuando uno hace esa pregunta te sale un personaje qué sé yo te en el trabajo te regresaron algo que hiciste y te están etiquetando te están diciendo que no eres una persona competente y te están haciendo ahí una cuestión discordante tú bueno tienes de dos verdad aceptarlo o no aceptarlo pero hay otro otro punto en el cual uno se pregunta quién soy yo ah entonces sale allí la mente bien hábil ah tú eres el hermano la hermana cariñoso tú eres esto tú eres el otro te saca otro personaje como para amortiguar que uno no observe algunas cosas por allí entonces te sale un personaje por allí y quién soy yo ay tú eres la persona tal quién soy yo y te sale otro y otro y otro y otro y otro la mente mija sí pero como no les damos poder lo que existe es que la mente desde ayer la venimos trabajando con todo lo que ella nos dice y lo que nosotros creemos de nosotros mismos no es lo que verdaderamente somos sino lo que la mente nos dice que somos el asunto es si nos identificamos con eso porque si nos identificamos con eso cuando no se hace eso que dice la mente se acuerdan que pasa sufres por qué por el apego el apego mental el apego mental es la identificación querer ser alguien querer ser esto y luego qué sé yo hacemos buenas obras o queremos que la familia vea que somos buenos o en el trabajo que somos personas aptas que esto que el otro y demás y el día que te ponen una nota mala o que esto que el otro sufres es exactamente aprobación porque porque eso satisface a nuestra mente el día que la pareja te dice ay mi chirricuín mi chilaquilito querido como te diga tu pareja tú dices ay estoy en el cielo y el día que te las te cuenta todas las que has hecho te quieren meter en un hoyo sufres por qué por la identificación que tenemos con las cosas del exterior y la falta de reconocimiento del ser que tenemos pero eso uno alimenta la mente ¿no? uno puede igual como se nutrió la nutrimos en nuestro crecimiento para formar esas celdas o esos lugares donde la mente se esconde o esconde nuestras personalidades al salir nosotros podemos dejar de nutrirla dejar de alimentarlas eliminando un poquito trabajando en lo que denominamos ese ego que nos ensalza mentalmente sí, ¿veniste ayer? no, ¿verdad? es que te estás poniendo al día justo eso fue el el de ayer sí, la cultura en general o sea no hay un ser humano que llegue con su mente vacía o sea que a cierta edad ¿me entiendes? o sea tiene que haber una cierta identificación es natural el asunto es que no tenemos que seguir cargando por ella en el momento en que uno se da cuenta de esto pero tenemos que hacer el ejercicio de observarlo entonces nosotros somos el resultado de procesos mentales emocionales y hay un ingrediente que a veces pasamos o perdemos de vista cuando estudiamos esto y es el ingrediente fisiológico que tiene una importancia es lo que llamaba Jesús el templo el cuerpecito que tenemos tiene procesos fisiológicos que también tienen que ver en algún momento si nosotros mantenemos óptimo nuestro cuerpo es mucho más fácil hacer conexión con el ser que si no lo hacemos entonces bueno estamos en la enseñanza primordial interna y vamos a estudiar el respecto de la glándula pineal la glándula pineal es una nuecesita que tenemos todos en el mero 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 centro de izquierda a derecha y de adelante para atrás en nuestro cerebro es chiquititititititititititititititita pero está en el puro mero centro de nuestra cabeza como lo pueden observar allí dice el maestro el tibetano el alma o aspecto conciencia está introducido en el cerebro en la región de la glándula pineal el estado de conciencia que permite darse cuenta plena y activamente del actuar sentir pensar y hablar eso es justamente el lugar donde se ubica el ser cada parte de nuestro cuerpo se identifica tiene identificaciones ya sea con un tipo de pensamientos con un tipo de sentimientos con un tipo de cuestiones todo nuestro cuerpo habla pues con el respecto de dónde está nuestra mente entonces una persona las emociones se guardan en el riñón allí es donde está el átomo maestro de las emociones por eso una persona que sufre sufre y sufre y sufre se enferma de los riñones cada parte de nuestro cuerpo tiene una identificación con un estado de conciencia pero el estado más puro más elevado superior se encuentra justamente allí donde ustedes ven en la glándula pineal esa glándula pineal es importante tenerla bien fisiológicamente tenerla bien porque eso va a permitir que tengamos una mayor facilidad de contacto con el ser o no y esa es la cuestión verdad hay tres niveles de vigilia en los cuales podemos estar viviendo la inconsciencia o el inconsciente la conciencia o la supraconsciencia la inconsciencia lo vamos a estudiar a profundidad pero la inconsciencia es donde vive todo el mundo que no se pregunta cosas que se levanta come su cereal ve su café las noticias va a trabajar almuerza lo mismo regresa a trabajar y luego se va a su casa ve el partido de fútbol la novela se duerme y al día siguiente lo mismo los fines de semana es lo mismo y entre semana lo mismo años décadas vidas enteras pasando lo mismo lo mismo lo mismo en algo que se llama la rueda de la vida es lo que se conoce popularmente como la carrera de la rata que un día te metes esa carrera de la rata y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no sale es el llamado samsara esa rueda es pura inercia es pura inconsciencia y está devorándonos la vida en el momento en que uno comienza a hacerse preguntas ah por qué tomo esta ruta para ir a mi trabajo por qué trabajo aquí quién soy a qué venimos a la vida a qué venimos al mundo cuando vienen cuestiones o planteamientos cuando empezamos ya a preguntarnos cosas 2 lo que hace es los 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 a los 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 es la vida es of la vida el Todo tiene que ver con ese estado de estar despierto, porque si estamos dormidos es el inconsciente el que actúa. Y a veces ni nos damos cuenta de ese inconsciente que está allí. El último estado superior que existe es la supraconciencia, es el yo superior. Y bueno, es lo que conocemos como la presencia yo soy, que vámoslo estudiando, ¿verdad? Bueno, la vida, vamos a leer qué es la vida. El ser es lo que te anima como un ser vivo, es el origen de tu vida. El ser es lo que conocemos como nuestra fuerza vital. Hay una fuerza que nos viene de quién sabe dónde, pero que nos llena de energía, que nos llena de fuerza, que nos llena de muchas cosas y que nosotros la gozamos así. Ese es el poder de la vida, que es el ser en cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos de vivir nuestra vida con esa conciencia del ser. Por eso la meditación que hacemos es una meditación de observación. La meditación que hacemos está metida en esa lámina de la presencia yo soy, donde observamos nuestro cuerpo mental, emocional, físico, nuestro ser, y de allí con todo lo que es. Pero no se puede llegar a esa meditación con, ¿cómo decirlo? Con reservas o creyendo que se es o que no se es algo. ¿Por qué allí estamos etiquetando prácticamente esto? Pero bueno, es un trabajito que hay que realizar consistentemente. Muy bien, cuando nos concentramos, se focaliza en nuestra mente, en el entrecejo, toda nuestra energía. Es un poder muy grande. Simplemente al pensar se nos calienta la cholla. Y cuando no pensamos, se nos enfría. Vamos a leer. Busca en tu interior donde reside ese principio que en ti mismo te hace ser y donde reside el yo soy. Desde la antigüedad, esta glándula piñal ha sido estudiada y ha sido reconocida justamente como el lugar donde se encuentra el ojo todo avisor de la conciencia del ser, el ojo todo avisor de Dios, el ojo de Horus, el centro de la conciencia donde ocurren los procesos más notables, superiores dentro de nuestra vida. Es la glándula piñal. Esa glándula piñal tiene una proyección directa con el punto que se encuentra en el entrecejo. O sea, es el canal directo de conexión. Por eso es la importancia de ese punto en el cual cada uno de nosotros medita a lo largo de todo ese proceso. Y entonces, lo que tenemos que hacer es justamente en el trabajo que nosotros hacemos para la concienciación de nosotros mismos o la autoconciencia, ahorita lo que les está trabajando es la glándula piñal. La tienen trabajando, 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 trabajando. Bueno, si están trabajando, ¿verdad? O sea, si están meditando, reflexionando, pero poquito o mucho está trabajando. Cuando uno realiza estos estudios, reflexiona, medita, decreta y demás, se activa esa glándula piñal. ¿Vamos bien? Muy bien. El sí mismo es lo que estudiamos. El aspecto conciencia está en el cerebro, en la glándula piñal. La glándula piñal es el asiento del ser. ¿A dónde se dirige la mente cuando se concentra y medita en el ser? Cuando uno realiza ese proceso, esa glándula empieza a trabajar a más no poder. Sí. Cuando meditas, estudias, decretas y haces un trabajo de verdadera autoconcienciación. Tú le das sobadones a esa glándula piñal, la estás activando. Sí, cuando la activan, aumenta una producción de un síndrome que se llama DMT. Sí. Que se facilita en la conexión con cúcer. Y también descubrieron que contiene conos y bastones, como en los ojos. Tengo parecido a la de los ojos. Es una maquinaria muy grande la que tenemos nosotros incluida. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Y por qué se activa también con algunas plantas que toman? Porque contiene un DMT. Bueno, sí. Ya van a ver. Porque favorece la producción de serotonina. Que es la hormona de la felicidad. Y aquí está el detalle del asunto. Cuando ustedes vienen a esta sesión de metafísica, esa glándula piñal se empieza a activar. Empieza a ponerse en marcha. Pero si dentro de los organismos no tenemos las sustancias, porque ella te va a pedir combustible. No tiene el combustible necesario para activarse y para trabajar. No produce lo que tiene que producir en nuestra existencia. Y en lugar de despertarnos más, nos adormecemos. Hay personas que llegan a la sesión de metafísica y es en automático. Stand-by. Entran en stand-by. ¿Por qué? Porque es como un switch cuando los aparatos los tenemos, ¿verdad? Y los pones en stand-by y se pone el botoncito rojito. Necesitan su mente para no... Están recibiendo la enseñanza, pero para no hacer ese trabajito y demás, se autoapagan. Pasa el tiempo y en algún momento eso se va acomodando, pues. Pero esta glándula se va activando con ciertos alimentos. No, mija. Te voy a decir, ya se los he dicho varias veces, pero para que lo tengan bien, bien clarito. Ese tipo de cosas, más que ayudar, pueden acabar con una práctica de un sendero espiritual, de un cero, un ejercicio de autoconcienciación. Te voy a decir por qué. Porque tú no sabes quién hizo esa música que dice que va directo a la glándula piñal o esos mensajes subliminales que pone ahí la gente. Tú no sabes quién. A menos que, sé yo, fuera Mozart, alguien irreconocido, Vangelis, alguien jefe, pues, que ya acaba de fallecer el Vangelis. ¿Y qué pasa si esa persona tiene menor grado de evolución que tú? ¿Qué te estás metiendo? Y cuidado porque eso sí va directamente al cerebro. La música y los aromas van directamente al cerebro. No hay filtros. No es como el alimento que tienes nutrientes y excreción y absorción de nutrientes. Con la música pasa que va, te entra directo al cerebro y el punto, si esa persona tiene un grado menor de evolución que tú, te baja a su estado. Y esa es la razón por la cual un estudiante sincero, o sea, una persona que esté en un discipulado o en una línea de estudio seria, o sea, que esté tomando esto formalmente para su interior y demás, no puede dejarse bajar eso por nadie. Y como eso no lo sabemos, es así. Es bien, bien, bien delicado ese tipo de cosas. Entonces, ¿es una norma que sería con meditación y música de llave tonales? O sea, ¿te ayudaría? Sí, lo, digámoslo así, lo comprobado y aún dentro de todas estas prácticas guiadas que tenemos dentro de la enseñanza, ustedes van a ver que hay un ingrediente súper importante que es la libertad. Hay un momento en el cual la meditación propia que tienes que hacer, tu superconsciente la dirige. Y cuando uno se mete a que te dirijan con melodías, con tal o cual y demás, uno está bajo el estado de conciencia de esa persona que está haciendo eso. Por eso, el grado más alto de meditación que se puede lograr es el grado de meditación en el vacío. En el gran, gran, gran silencio. Y es lo que llevó a cabo el señor Gautama Buda y por eso se dice que se fue al Nirvana. Por un estado de conciencia en el vacío. Entonces, aquí es muy importante hacer esta distinción. Hay dos hormonas, dos químicos en dentro de nuestro cuerpo que nos marcan la vida. Uno es la melatonina. La melatonina es necesario para dormir. Las personas cuando no pueden dormir, les mandan a tomar melatonina. Y andan así todos. La melatonina es contraria a la serotonina. La serotonina se activa cuando estamos despiertos y la melatonina cuando estamos dormidos. Tan, tan. Entonces, la melatonina en nuestra vida se activa cuando cae la noche. Cuando ya está oscureciendo y demás, esa melatonina se va activando. Y al contrario, cuando empieza la luz del día, nuestro cerebro empieza a producir serotonina. Por eso dicen los médicos y demás que es muy importante levantarse antes de que el sol salga. Porque en ese proceso de levantamiento del sol es cuando más serotonina se puede producir y se puede recibir por esa cuestión. Bueno, descubrieron eso y entonces, ¿qué creen que hicieron en los casinos de Las Vegas y demás? Pues llenaron de luz todos los sitios para que la gente no se diera cuenta todo eso y se les activara la serotonina. Todo, ¿verdad? Artificial allí. Muy bien, entonces, esta es la cuestión. ¿Estar despiertos o estar dormidos? La vigilia es el estado de conciencia del ser. O sea, ¿qué es la vigilia? Estar despiertos. Y el sueño es propio de la inconsciencia. Entonces, ese es justamente el trabajito de nuestra existencia. Conciencia o inconsciencia. Ser o no ser. Ahí está el asunto, ¿verdad? Estar dormidos o estar despiertos. Muy bien, entonces, bueno, se activa todo esto y los ojos despiertos representan justamente la observación. Por eso, ustedes ven el ojo de Horus que la gente utilizaba para protegerse, ¿verdad? Pues, es una protección vivir despierto, vivir alerta, vivir atento, preguntar, sacar ideas, estar siempre atento de las cuestiones y demás. Y existe algo súper interesante con los ojos. Los ojos tienen un poder muy fuerte en nuestra energía. Son los puntos del fuego más importantes, igual que las palmas de las manos y los pies. Automáticamente, cuando uno siente unos ojos encima, Sientes algo. Sientes el foco de la atención sobre ti. Nuestros ojos son focos que se posicionan sobre aquello que ven. Y eso, por supuesto, crece en interés. Los grandes sabios se dieron cuenta de este punto, ¿verdad? Y siempre ellos, el máximo trabajo que han dejado a la humanidad es el autoconocimiento. Entre más nos conozcamos, estemos atentos de nosotros mismos, más vamos a poder adelantar dentro de nuestra propia existencia. Porque, ¿qué hay si uno tiene estas ideas mentales de ser algo que uno no es? En algún momento se va a caer todo el teatrito completo. En cambio, el autoconocimiento nos va a llevar justamente a un mejor estado. Los rayos solares inhiben la producción de melatonina. O sea, cuando sale el sol, la melatonina cesa de producirse y al contrario, se empieza a trabajar con la serotonina. Esta serotonina, vamos a leer qué nos permite entonces. Sentirse bien, la felicidad, el positivismo, el autoestima, la concentración en la meditación. Es un neurotransmisor cuya presencia en el cuerpo depende de la glándula pineal. Tiene las funciones del ser o estar consciente. Ya lo tienen, ¿verdad? La ausencia de serotonina produce falta de razonamiento, depresión y agresividad. O sea, para estar atentos. La serotonina inhibe disgustos, agresión, depresión, tristeza, irritabilidad y negatividad. O sea, una persona negativa está deserotonizada, ¿verdad? Sin serotonina. La serotonina, vamos a leer, se estimula su producción cuando se está en paz, descansado, meditando, relajado, haciendo yoga o se reciben masajes. Es muy importante empezar a observar todo esto porque en nuestra vida nos marca prácticamente y más ustedes que son estudiantes de esta enseñanza. Esta serotonina justamente regula el sueño y sus ciclos, regula el apetito, equilibra el deseo sexual, hacer ejercicios, nuevas actividades y proyectos, viajar o reírse facilitan el incremento de esta sustancia. Entonces, bueno, aquí hay una infografía que nos muestra este, pues este neurotransmisor cómo está. Muy bien, nos dice allí que desciende al amanecer y aumenta al atardecer por lo que induce al sueño, en este caso, la falta de serotonina pues induce al sueño. Los hombres producen hasta 50% más serotonina que las mujeres, lo que les hace más sensibles a los cambios en los niveles de serotonina. intervienen, vamos a leer, interviene en otros conocidos neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina relacionados con la angustia, ansiedad, miedo, agresividad y problemas alimenticios. Y dice, actúa como reloj interno por lo que determina nuestros ciclos de sueño y vigilia. ¿Vamos bien hasta acá? Esta serotonina es necesaria para elaborar la melatonina encargada de regular el sueño. Regula el apetito mediante la saciedad, equilibra el deseo sexual y controla la temperatura corporal, la actividad motora y las funciones perceptivas y cognitivas. ¿Ya ven qué importante es esta este neurotransmisor? ¿Cómo aumentar la serotonina? Vamos a leer. El triptófano es precursor de la serotonina. Este aminoácido no lo puede producir el organismo por lo que debe ser obtenido a través de la dieta. Son ricos en triptófano las pastas, arroz, cereales, leche, huevo, soya, pollo, pavo, queso, plátano y leguminosas. O sea, el triptófano es el combustible que requiere la glándula piñal para producir serotonina y este triptófano se recibe a través de los alimentos. Entonces, para uno estar en buena conexión, en buen ánimo y demás, uno tiene también que comer cónsono con ello. Si no, no le estamos dando combustible a esta glándula tan importante en nuestro cuerpo. en este lugar de la glándula y el triptófano. Ah, ¿sí? Ah, muy bien, perfecto, pues ya lo tienen allí. Cambiar de actividad, hacer cosas nuevas, emprender nuevos proyectos, fortalece y activa la serotonina, hacer ejercicio, la vida al aire libre, pasear, bailar, favorece el incremento de esta sustancia y practicar técnicas de relajación y meditación, pues también. O sea, una sesión de metafísica en este caso, pues es un activador de serotonina en todos los ámbitos. Su ausencia produce falta de razonamiento y agresividad y cuando hay ausencia de luz solar baja su producción y por eso la gente se inclina a la depresión. Ustedes saben que en países europeos hay lugares donde oscurece a las 4 de la tarde ya por el invierno y hay lugares ya donde son 6 meses de luz o 9 meses de luz y 3, perdón, 3 meses de que sale el sol y 9 meses que no. Y la gente, por supuesto, le pesa eso muchísimo. y tienden a la depresión pues muy grande, ¿verdad? Caminar y recibir del sol ayuda. No se recomienda automedicarse ni tomar pastillas que la estimulen. Muy bien, entonces el alimento número 1 que produce serotonina es el maíz. maíz. ¿El maíz sería? ¿Cómo de alimentar? Sí, sí, sí. No, 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 no. Porque aparte que me produce serotonina me produce ronquita todo. No, tú no decretes eso. No decretes eso. Cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado. Todo te funciona como tú crees que te funciona. Sí. La tortilla, el maíz, todo lo que proviene del maíz es un activador de la serotonina en nuestro cuerpo. No falta pues. ¿A cuánto está el kilo de tortilla hoy por hoy? Es de lo más barato. Es de lo más barato. No, no me vayan a salir como un presidente. No, a ver, le preguntaron a otra. 16, pónganle ustedes, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más tiene serotonina? El arroz integral, las nueces, la banana, la miel, los granos, las almendras y... Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que todo esto en nuestro cuerpo, por supuesto, la sangre es el lugar a través del cual circula todas las sustancias de nuestro cuerpo. Automáticamente, cuando nosotros tenemos contacto con cualquier líquido en nuestro ambiente, eso se va a nuestro torrente sanguíneo. Ingresa directo. La sangre es el vehículo de la vida que hace circular la serotonina y la melatonina por todo el cuerpo, impulsadas por el corazón. Hace que los sentidos capturen información del exterior. Entonces, bueno, nosotros somos un sinnúmero de conexiones que están allí siempre presentes. imagínense el caso de una persona de serotonizada. Agresividad y adormecimiento al mismo tiempo. y qué ocurre con ese punto que por supuesto se es reactivo. Se está reactivo. Esto quiere decir se está a la defensiva. exactamente en el tráfico y demás, pero apenas alguien se les mete y empiezan a aventar el cafre, a hacer todo por allí y demás. están deserotonizados. No, mija, tú para eso estás aprendiendo, para que no seas una más. el asunto es que nosotros lo empecemos a ver porque una persona, pongan el caso así, porque así está la gente, quiere ser positiva, pero está deserotonizada. Entonces, da el primer arrancón, está feliz y demás, pero luego le viene el bajón. Porque esto pues tiene que ser una cuestión también equilibrada en nuestra existencia. O sea, el bienestar es equilibrio como lo empezamos a ver ayer. El bienestar ni es euforia, no es un sentimiento, no es una alegría ahí que te vino de pronto porque te pasó algo. Tiene que ser persistente y por supuesto eso tiene que estar bien, bien, bien trabajado. Muy bien, los griegos fueron los primeros que utilizaron la palabra ánima para referirse al alma, haciendo notar qué es lo que anima. Y en este caso, ¿qué es lo que anima al cuerpo? El alma o lo que conocemos ahora como el ser es lo que nos anima, lo que nos mueve, pues, es la energía que nosotros disfrutamos y demás. Entonces, bueno, ¿cuál es la finalidad de estos estudios? Son siete puntos que estamos realizando por acá. Vamos a leer el primero. concienciar y centrarse en el ser real. Número dos. Una transformación constructiva y positiva. Número tres. Sanear el mundo mental y emocional. Cuatro. Activar la inteligencia. Cinco. Desenvolver la cohesión. Seis. Subir el estado de ánimo. Siete. Harmonizar el entorno familiar, social, laboral espiritual. visión de darnos cuenta de todos estos factores dentro de nosotros. Si nosotros nos engañamos, ¿y cómo nos engañamos? Por falta de observación. Nos creemos lo que la mente nos ha dicho. Pero usualmente no son tan positivos esas cosas, no. Tú te echas muchas porras. ¿Y qué es lo que sucede? Pues te pones en ese ámbito y uno se sale, uno no puede observarse. Uno necesita darse tiempo para observarse. El segundo paso, bueno, se van produciendo transformaciones después empieza a sanearse desde adentro, desde el ser, la mente. Después se activa la inteligencia, la cohesión, sube el estado de ánimo y la último, el último paso cuando se hace la autoconcienciación es que ayudas a que las demás personas también se eleven, se transformen. Este triángulo con el ojo con el ojo es justamente si ustedes recuerdan pues el ojo de la divina providencia. Es el ojo todo avisor, es el ojo con un triángulo y está en los templos católicos, está en los billetes de a dólar, está en todos lados. triángulos. Ay, da igual, Lili, el chiste es que es un triángulo. Eso lo vamos a estudiar en esoterismo, Lili, para que si tienes interés en eso, el triángulo hacia abajo significa algo y el triángulo hacia arriba significa otra cosa. El triángulo hacia abajo es el descenso del yo soy y el triángulo hacia arriba es el ascenso del ser. Entonces, el triángulo es lo importante, ¿por qué? Porque nos expresa la actividad triple de la vida que lo vamos a estudiar más adelantito con las tres cualidades del ser. ¿Qué tendría que ver con las tres potencias? Ay, cuéntame de eso, a ver. Pues las tres potencias, ¿verdad? También las tres potencias divinas que son las que te nutren, las que te sustentan y las que te motivan para ser. Ay, ya, tú me saliste muy automotriz. Entonces, bueno, ese punto de concienciación es en el entrecejo, por eso durante la meditación es el punto en el cual nos colocamos. ¿Dudas? Sí. No. Las mujeres en India se ponen ese signito, ese puntito cuando ya están comprometidas o casadas. Sí, no, no te la vayas a poner porque iban a decir ya. Es que ya ves que también cuando dicen que van a ser cuando es miércoles de finista, cuando el pasco que te ponen aquí, que es una cruz que no es para sellarte el ojo para que no veas más de los tres. Hay muchos mitos. Sí, pero es una parte importantísima. Nada, me voy a referir, va a salir una película de San Pablo, váyansela a ver al cine sale la próxima semana. Está muy buena. No, pues si no la han visto como... No, pero los extranjeros y todos los comedores que se dan. No, no le crean a nadie. Váyanla a ver. Esa es la mente. San Pablo era Saulo. Saulo de Tarso era un hombre prácticamente docto en toda la espiritualidad de ese momento, la religiosidad. Y un día le explicaron, bueno, mira, hay unos que ahí siguen a Jesús, ya el Jesús se les fue, pero ellos siguen. Este acaba con ellos y los empezó a perseguir. Y pues iba tras ellos, era prácticamente acabar con ellos. Y sucede en el camino de Damasco que él cae del caballo y pierde la vista. En ese proceso, él ve al maestro Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Y pues ahí se sacó de onda el Saulo. Le da instrucciones precisas para ir y visitar a alguien que le iba a ayudar a sanar. Y pues ahí se puso en camino y cuando llega a casa de este estudiante de los apóstoles y todo, pues es sanado y demás. Eso es una metáfora también de lo que se denomina el tercer ojo. Perder la vista o que él le hubiera perdido la vista quiere decir que él no veía claro, que sus prioridades, que su idea, que su visión de la vida no era la correcta. cuando él recibe la vista de nuevo, él tiene otra vista. Digámoslo así, es como si se le hubiera abierto el tercer ojo. Ese tercer ojo es el ojo del entendimiento espiritual verdadero. Es cuando empiezas a ver las cosas como son. desde el ser no como te las imaginas no como te las contaron sino como son. Y ese es un proceso que tenemos nosotros también que llevar a cabo. En la antigua Grecia se hablaba de una raza de gigantes cíclopes con un ojo nada más titanes. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una metáfora de que había un conjunto de hombres despiertos. Que había una población en la zona de la Sicilia italiana que eran seres despiertos. Todo lo que se refiere a la vista a los ojos y demás tiene que ver con el entendimiento espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. observando nos. ¿Bien? Sí, Lili. Sí. La tortilla. Sí. La miel. Se los repito ahí para que anotes, Lili. Miren, mañana va a haber convivio por acá, entonces quiero que vengan serotonizados todos. Aquí está. Por eso México estamos muy despiertos. Ahí está. El triptófano es el que se activa con la pasta, el arroz, cereales, leche, huevo, soya, pollo, pavo, queso, plátano y leguminosas. ¿Vale? Pero sí, obviamente el alimento número uno, la tortilla. Ejercicio, luz del día, masajes. No sé si con final feliz o sin final feliz. Pero vas a acabar tú serotonizada, Lili. Vas a acabar feliz sí o sí por la serotonina. Muy bien, vamos a hacer el cierre de esta actividad por medio de la donación voluntaria para estos cursos. Gracias.